Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Y los concejales del municipio de Arauca aprobaron el proyecto de adición presupuestal por más de 37 mil millones de pesos que había sido enviado por el Ejecutivo. Con este proyecto se recuperarán varias vías del municipio capital. En las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal de Arauca se aprobaron 37 mil millones de pesos en tres proyectos que presentó la Administración Municipal. Varias vías de Arauca serán intervenidas con estos recursos. Desde aquí le estamos dando las gracias a nuestros concejales. Esto es una herramienta que la necesitamos, sobre todo para fortalecer el bienestar de los araucanos. Hay grandes proyectos allí, hay intervención de vías, hay también para el arreglo de los parques, hay unos recursos también que van ahí para la salud y hay unos recursos para fortalecer en Serpa. Es así que como alcalde le doy las gracias a los concejales porque hemos estado en conversaciones y hoy ya se miran unos resultados que van a redundar en el desarrollo y en el bienestar de nuestra ciudad capital. Alrededor de 37 mil millones de pesos que se adicionaron al presupuesto municipal serán los que se invertirán. Hubo una adición de cerca de 37 mil millones de pesos. Aclaro a la comunidad que estos son recursos que ya venían de la vigencia anterior, que son unos procesos que venían en curso y que simplemente como no teníamos facultades de vigencia futura o de incorporar en el presupuesto, pues nos vimos en la necesidad de llamar a nuestros concejales que bien y gracias, pues, surtieron este proceso de manera eficiente, de manera responsable y rápida. Varias vías intervendrán, algunos parques y también algunos recursos para la empresa de servicios públicos Arauca en Serpa. Muchas vías que se van a intervenir, se van a intervenir también en algunos parques, en algunas canchas que van a estar en tierra, en el bienestar y en el desarrollo de los araucanos y a ver si fortalecemos un poco más en Serpa. De los 37 mil millones de pesos, también se intervendrán varias calles y carreras de la capital araucana. Una de las políticas que he venido como alcalde, todavía me falta, pero estoy satisfecho con lo que hemos hecho, venimos avanzando en recuperar todas nuestras calles. Es así como hemos mostrado una tarea ardua, una tarea eficiente y sobre todo lo que más me ha gustado es que hemos intervenido vías y las hemos solucionado casi que de manera rápida, con un trabajo serio y responsable. Pues todas las vías que hemos intervenido hasta el momento, Carlos, están al servicio de la comunidad y sobre todo que no han presentado un deterioro o un daño todavía. Esto gracias a que hay algunos contratistas que han hecho sus labores de forma muy profesional y muy responsable. El burgomaestre señaló que también existen unos recursos para la empresa Servicios Públicos Arauca en Serpa.